La Chirigota Nuestra pregonera de esta noche, la Chirigota Jóvenes de Alcalá, nació en septiembre de 2008 como un proyecto lleno de ilusión y ambición. Este año de nuevo se intentó, y los que siempre acompañábamos al grupo estábamos ya ilusionados por volver a vivir el carnaval junto con la Chirigota, pero al final fue que no. Hoy, y gracias a la petición desde el Ayuntamiento de Alcalá, podremos volver a ver a la Chirigota sobre estas tablas. ¡Aquí están los breos! Nos llamaron de cultura, queréis ser los bregoneros, aceptamos la propuesta, nos apuntamos al ECEOMO y me puse mi sombrero. Al teatro hemos venido, para darle un repasito, pero veo que aquí hay más gente que gitanos en la zapa cuando vino Farruquito. Y llegando a este teatro, papá, papá, me ha dicho un poco al frente que es el bregón del carnaval. Pero ya que me he hecho esta era, y no me queda otra, ya tenéis que bregonar. Sean ustedes bienvenidos a este 59º octavo derecha del tercero izquierda del bregón de nuestro santo carnaval. Ya están aquí los jóvenes, los jóvenes del carnaval, que cuando volvamos a concursar, este nombre tendremos que cambiar. Ahora escúchame, aunque ya no sea en el concurso, he sacado un tiempedillo para estar conmigo, amigo. Y he echado el trato, te pido perdón, por tener que faltar este año, pero la vida cambia y ya no tenemos tiempo. ¡Qué necesario! No sé cuál es mi futuro, pero este es mi presente, y aunque sea de esta manera, aquí estoy pa' pregonar. ¡Pregonar! ¡Febrero! ¡Aplausos! 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 De la misma forma que nuestra cabeza le da vuelta al tipo del año siguiente, nosotros para este acto le hemos dado vuelta al pokurrí que obtenemos preparado. En él, encarnaremos a unas chuches, nos transformaremos en unos funcionarios y nos convertiremos en unas invitadas de boda que finalizarán esta mágica noche tomándose unos churros con chocolate. Somos la chuches de agua, porque está ordenada y cuenta muy bien, pero si lo vemos y nos desordenamos, somos de Gregorio y Maricarmen. Y si le hablamos argentinos, somos de la última que podrás ver, y si nos ponemos de Cuba a la leche, pues somos las chuches de Maricarmen. ¡Aplausos! 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 A las personas que no se atreven o que no están convencidas de dar el paso de formar parte de una agrupación cantora, les pedimos que cojan cualquier disfraz y que se tiren a la calle, que disfruten de la fiesta, que llenen su vida de color y que no falte purpurina en ningún rincón de nuestro pueblo. Con la pelota en los pies, con tu mente, salvando vidas al perecer, con tu trance, con la ilusión de un niño, creciendo poco a poco y de ti me enamoré. ¡Aplausos! 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 Señoras, señores, disfrutad de nuestra fiesta. ¡Os queremos! ¡Gracias y que viva el carnaval! ¡Aplausos! 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 Solo quiero disfrutar de mi! ¡Aplausos!